Flor y Canto presenta ¿Qué necesitas para alcanzar el éxito en esta vida? ¿Qué necesitas para alcanzar la vida eterna? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, yo no sé si a ustedes, a mí la verdad siempre me entusiasma ver lo práctico que es el Señor Jesús. Tengo mucho que aprenderle, eh. Tengo mucho que aprenderle. Y lo digo porque, pues, esto lo repito varias veces, leo la palabra de Dios y todavía me falta, me falta, me falta mucho. Pero me mantengo con entusiasmo porque el Señor definitivamente nos invita a que siempre estemos viviendo en un esfuerzo constante por ser mejores y que en eso encontremos la alegría. La alegría de saber que Dios nos ama, la alegría de que lo estamos siguiendo, que, por cierto, hay que recordar que la cuaresma, y estamos ya en cuaresma, es, lo digo primero así, Acompañar a Jesús en su pasión, para poder vivir con Él, su muerte y su resurrección. Dicho de otra manera, el Señor, aprender que el Señor me escucha en mi vida, en mi pasión, en mis penas y en mis alegrías. Me acompañará en mi muerte y me ofrece la vida eterna. Esa es la cuaresma, es el ejercicio de la paz. Del crecimiento personal. Y entonces, bueno, ya dice el Señor Jesús, le cuestionan, oye, ¿por qué tus discípulos no ayudan si nosotros sí? Nunca faltan algunos que, ya ven, nos fijamos en los demás. Ah, ¿por qué a alguien sí y a mí no? El Señor Jesús dice, bueno, pues ya llegaran los momentos de pene y de prueba, pero eso el Señor siempre nos lo ha dicho. Así es de que, pues, ni nos extrañen. De repente, cuando me dicen, oiga, Padre, es que dijeron esto de usted. Oiga, Padre, es de que puede haber este problema. Pues una manchita más al tigre, hombre. ¿Qué no sabes que Dios está contigo? Que Dios está conmigo, que Dios está con todos. Y que entonces los problemas, pues son para resolverse. Si está en nuestras manos, los resolveremos. Y si no, pues dejamos que Dios los resuelva. Bueno, siempre tendremos que dejar que Dios los resuelva. Pero lo que no podemos evitar, pues ocurrirá. Pero ni nos preocupemos. Lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios. Y por eso, entonces, el que se haga la voluntad de Dios no significa que me quedo con los brazos cruzados, sino que me mantengo alegre y dinámico para lograr que la voluntad de Dios se realice. Y en eso está mi felicidad. Por eso, constantemente, yo les he dicho, lo he mencionado, tenemos que ser tan realistas y tenemos que ver lo que está a nuestro alrededor. Que cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, en lugar de apabullarnos por los problemas y las dificultades, somos creativos. Oiga, Padre, pero entonces Dios es solamente para cuando tengo problemas y dificultades. No, Dios es todos los días. Por eso, Dios está conmigo siempre. Por eso, todos los días debemos de ser creativos. Y siendo creativos, efectivamente, entonces, pues voy a encontrarme que soy resiliente. Es decir, perseverante. Porque confío en Dios. Porque Él está conmigo. Y en esa confianza en el Señor, pues, me pongo en movimiento. No, el cristiano no es una persona reactiva. Solamente reacciona cuando hay un estímulo. No es una persona pasiva. Aunque hay estímulos, no hay nada que lo mueve. Sino que somos proactivos. Siempre estamos buscando un cambio, generando un cambio para que las cosas sean mejores. Y junto con esto, entonces somos alegres. Sí. Cuando yo digo, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Hay una alegría en mi corazón. Porque sé que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero que voy a procurar hacer la voluntad de Dios. Y por lo mismo, también, efectivamente, dentro de esto, ayudar a otros. Ya lo veremos. Ya veremos qué importante es ayudar a los demás para poder ser felices. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Bien? Creatividad, proactividad, alegría, resiliencia, entusiasmo, servicio a los demás. Las claves para ser feliz. Y por lo mismo, entonces, que cada uno de nosotros, ciertamente, sepamos que tenemos que esforzarnos para mantenernos alegres. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz. Adiós. Adiós. Adiós.